Hermosa mañana, ¿verdad? Argentina en la final, guachín. De este mundial me emocionan muchas cosas que cuando vas pensando decís, no se puede creer. Eh, primero. 9 como Julián Álvarez que tiene... Para pelar, happy. 23. 23 para Modric, se va de la cancha, más vacunado, es tan hermoso. Y decís, la concha de la lora. Te hace concha directamente. ¿Yo puedo mostrar algo mío? ¿Está mal que muestre algo mío? No, mostralo, Diego, es tu programa. Sacaba la pija. Toda rey. Todísimo. Bueno. Es como una cosa increíble. Yo tengo 33. A ver, me gustaría dar. Solo sale si me lo pide. Tipo, te aplaudo. Y mirando el partido casi me desgarró tres veces. Bueno, ayer parecía que estaba desgarrado en un momento. ¿Está cansada? Sí. Está cansada. ¿Está cansada? Hay mucho. Yo te quiero proponer algo. Proponeme, estoy. ¿Te puedo proponer un sueño? Sí, sí, proponeme. A ver. ¿Estás para meter algo al aire? Sí, si a las 10 entregamos. Próbalo. Lo doy todo. Lo doy todo. Yo te quiero presionar. Sí, sí, sí. Termino con los huevos acá. Seguramente algo metemos. Que vos quieras. Lindo. Nos vamos a hacer mierda. A todos los quiero hacer mierda.